Algunas personas inescrupulosas están generando una especie de psicosis en la población, preocupación obviamente, y a través de audios del WhatsApp principalmente estaban agitando a las personas a saqueos de un determinado vallo. Policías investigan en Cobija a un sujeto que hizo circular mediante el WhatsApp un audio instando a ciudadanos a causar desmanes y saqueo en domicilios y negocios. Ayer se ha procedido a la aprehensión de un ciudadano en un vallo de nuestra capital, el mismo que habría sido el autor de emitir esos audios en amenaza de otros vallos con la intención de sacar dinero por familia, 2.000 bolivianos, si es que ellos no colaboraban, caso contrario iban a saquear por completo sus domicilios. Eso no lo vamos a permitir. El caso pasó a disposición del Ministerio Público, quienes deberán tomarle su declaración para luego definir su situación legal. Ninguna persona tiene el derecho de amenazar a nadie, más aún en esta etapa de crisis que estamos viviendo.